Buenos días, Dios me bendiga, iniciando la labor en la cocina. En esta ocasión voy a estar preparando unos visteces de pechuga de pollo. Están en adobo de ajo molido, sal al gusto y jugo de limón. La pechuga es bien blanda. El sartén tiene su poquito de aceite. A nuestro hijo, este es uno de los platos preferidos de él, de las carnes, la pechuga de pollo. Voy a estarla acomodando. Y por supuesto el adobo que tengo en la vasija, lo voy a colocar encima para aprovecharlo. Que es ajo molido con su sal al gusto y el jugo de limón. Si les gusta el contenido, suscríbase al canal, de like, comente, comparte. ¿Les gusta la pechuga de pollo? Ella es un poco seca, pero si uno la sabe preparar, le queda bien jugosa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vamos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!